Otra vez te veo tomando Por amor Venga amigo lo acompaño Y así usted me va contando Que fue lo que le pasó Cuantas veces me veía Perdido en las cantinas Por despecho y desamor Es verdad mi gran amigo Que te veo en las cantinas Ahogado en el licor Conocí una linda chica Que me trata con respeto Y miseria sano Ahora si hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que nos celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor que ha llegado Así es la vida mi querido Juan Carlos a la banda ¿Qué le vamos a hacer? Claro que sí mi amigo Segundo Rosero Se sufre Pero al final se goza Amigo esa mujer Me ha dado su querer Y me ha hecho muy feliz Sabes lo alegre que estoy Al saber que un nuevo amor Ha llegado para ti Venga amigo Lo acompaño Y así usted me va contando Que fue lo que le pasó Cuantas veces me veía Perdido en las cantinas Por despecho y desamor Es verdad mi gran amigo Que te veo en las cantinas Ahogado en mi licor Conocí una linda chica Que me trata con respeto Y miseria sano Ahora sí hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que nos celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor que ha llegado